De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Y nada quiero de tu amor Y nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta Las tristezas que me dices Con el tiempo se han borrado Y ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto Las tristezas que me diste Con el tiempo se ha borrado Y ya no existes para mí Y ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y ya no existes para mí Y mentir sería un pecado No me importa tu llanto De no existes para mí Y mentir sería un pecado Entonces les traes No me importa tu llanto